Claro que la vacuna, en primer lugar, va a proteger a la persona vacunada. Si la eficacia de la vacuna fuese del 100%, que no ha ocurrido nunca con ninguna vacuna, si tuviésemos una vacuna del 100% de eficacia, pues a lo mejor bastaría con que se vacunasen 60-70% de las personas. Pero si la eficacia es del 50%, por ejemplo, se nos tendríamos que vacunar, ¿cuántos más, mejor? Para empezar a ejercer un efecto de inmunidad colectiva que proteja a los demás. Recordar que quien no se vacuna es el primero que se queda desprotegido.